Oh, Santa Rosa de Lima, símbolo de educación, educación, educando cada día, educando cada día, para siempre a la región. Somos hijos de esta tierra, siempre llena de alegría, y una joven toda ansiosa, aprendiendo cada día, educando con valores, será siempre la misión, ¡Viva, viva y Nedo Sarli! ¡Viva, viva y Nedo Sarli! ¡Viva nuestra institución! Oh, Santa Rosa de Lima, símbolo de educación, educación, educando cada día, educando cada día, para siempre a la región. Voce de los santos Dios, de su parte lo mejor, como ejemplo nos dejó, nuestra bella educación, seguiremos adelante, trabajando con amor. Profesores y estudiantes, profesores y estudiantes, en ustedes lo mejor. Oh, Santa Rosa de Lima, símbolo de educación, educación, educando cada día, educando cada día, para siempre a la región. Como ríos de agua viva, nos proyectamos hacia el mundo, un claro sol siempre nos brilla, iluminando a los alumnos, la fe, el esfuerzo y el trabajo, son pilares a seguir. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, símbolo de educación, a construir un porvenir. Oh, Santa Rosa de Lima, símbolo de educación, educando cada día, educando cada día, para siempre a la región.